Ya no tengo miedo A mostrar lo que soy A decir lo que pienso Ya no tengo miedo Porque esto es lo que yo hoy soy Ya no tengo miedo A mostrar lo que soy A sacar mis defectos Ya no tengo miedo No tengo miedo que te duela No tengo miedo al que dirán Esto es lo que soy Y si te gusta bien Y si no también Amame, odiame Esto es lo que soy Y si te gusta bien No tengo miedo al que dirán Esto es lo que soy Y si te gusta bien Y si no también Amame, odiame Esto es lo que soy Y si te gusta bien No tengo miedo al que dirán Tantas traiciones yo he aguantado en mi vida Ya yo no tengo miedo a tener Diez mil heridas No, tampoco tengo miedo al que dirán Si hablan de mí pues yo Normal, relax Yo me mantengo cool Yo me mantengo fresh Yo me mantengo relajado así como me ves Mi corazón obvio tiene cicatrices Que me hacen recordar cosas malas en días grises Pero no, yo no me quedo arrodillado Si me caigo, me levanto, no miro pa'l otro lado Si a alguien le va bien Si a alguien le va bien Pues que reviene Esperen que a mí también Me va a ir bien Esto es lo que soy Y si te gusta bien Y si no también Amame, odiame Esto es lo que soy Y si te gusta bien No tengo miedo al que dirán Esto es lo que soy Y si te gusta bien Y si no también Amame, odiame Esto es lo que soy Y si te gusta bien No tengo miedo al que dirán No, no La ley del positivismo y de la atracción Una ley que guardo siempre en mi corazón Y este corazón que está lleno de mil cadenas De gente que le gusta buscar en vida ajena Pero, pero yo a su atención no le presto Loco, Dios me ha dado mucho, mucho talento Y este talento va más allá Que hay un letrero que se busca con mi nombre en el infierno Intentan los de abajo, loco, y no le da Intentan los de al lado, y no le da Intentan tumbarme, brother, y no le da Pero es que yo he sido apartado por papá Esto es lo que soy Y si te gusta bien Y si no también Amame, odiame Esto es lo que soy Y si te gusta bien No tengo miedo al que dirán Esto es lo que soy Y si te gusta bien Y si no también Amame, odiame Esto es lo que soy Y si te gusta bien No tengo miedo al que dirán Ya en medio de la tormenta arse los ojos Y entre las nubes vi a Dios Padre Y pude ver la luz, la luz Let's fall Let's fall